muy buenos días a todos muy buenas tardes muy buenas noches allá donde te ubicas en este maravilloso planeta llamado tierra bienvenidos a la cueva del lobo un día más os voy a traer borderlands ya hemos acabado la historia principal y bueno vamos a continuar vamos a dar un poco más de chicha esto jugando a los a los dlc empezando por la isla de los zombies de doctor net vamos a coger el no entiendo esto del recorrido voy a coger el 1 que es el que tenía tengo que indagar sobre eso no sé cuánto me llevará esta serie del dlc igual igual es un capítulo me da para hacer un episodio corto 23 no lo sé no lo che recargo no tengo munición cuidado poca broma y para ir es que claro no te lo indican el mapa vale antes de jugarlo he tenido que explorar no no he jugado no he jugado nada solo explorado un poco y si no me equivoco el dlc es que empieza en jacobs cop en vez de decirte que no sé la isla del de los zombies del doctor net pero bueno en fin vamos allá aquí estamos y ahora cinemática esta fue la cinemática que nos comimos al principio que me confundí de hecho creo que si es que es tan es tan gameplay era una noche oscura y tormentosa a los destino un rincón lejano de pandora que pocos osan pisar tras buscar la escuridiza cámara nuestros intrépidos aventureros partieron rumbo a los árboles un árbol venga ya hombre es una planta que crece muy alto así basta de interrupciones en fin cuidado partieron rumbo a los árboles de jacobs cop un lugar devastado y olvidado en tiempo aquí fue donde el doctor net un científico sin relación alguna con el doctor zed de la última historia intentó ayudar a toda la humanidad pero menudo mal hablado el que hizo los zombies vale no hagas de poli presta atención mal hablado porque a ver la cosa estaba fastidiada y era una situación aterradora no entiendo si es cuando empieza nuestra historia hay algo que sea verdad si toma claro te adoptaron toma toma tómalo ahí pa ya está por no callarte la boca bueno un menudo aquí durmiendo un menudo durmiendo arropado con una maleta hola máquina que pasa comité de bienvenida recalibra recalibra las torres de defensa saludos cacho de carne desinformado no estoy afiliado a la corporación jacobs pero me han obligado a decirle a la gente que les vendría bien algo de ayuda con la aburmadora situación de esos seres atrofiados o te apartas o te quito la bombilla del ojo venga cacho chatarra déjame coger munición venga cacho chatarra déjame coger munición bueno lesto abrimos mapa vale podemos bajar por aquí a la izquierda no no me da que no hay que bajar por aquí a cojones madre Madre mía, como les gusta dar rodeado a este personaje. ¡Hostias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bua! ¡Ni más! ¡Bua! ¡Buah, chaval! ¡Qué dolor! Hostia un cerebro Hostias Cuidado Es inaudito Y el terrible error De la necesidad De apuntar Y todos estos Mendes Que tiran todos ácido Cuidado Ya verás Vamos a ver Voy a probar fuego Hostia pero de donde sale Mi ma Claro saldrán de debajo de la tierra Que es esto Con la No estoy segurísimo Loco Vale Espérate Vamos a ver Si el poder del fuego Hostias Hostias Madre mía Que puta movida Van a estar apareciendo De seguido Me quedo loco Recarga Ten siempre Vale Punto de control Ahí Mi ma Chaval Vale Munición Porque aquí me parece A mi Que voy a Tirar A disparar La saco Que nada Acabe lanzándole Fajos De billetes Creo que es por aquí Si What the fuck Oh shit Ay mamá A ver Casi le ha fito la oreja Buah Tirador 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 de elite Que buena Hay que Tafarse Hay que proteger La ciudad De estos Hijos De Hostia Pues estaba Estaba dañada Esta Torreta Vale Me falta Una ¿Dónde Me está? No lo veo Ahí está Chaval Hijo de ¿Dónde? ¿Ya está? Mi ma Chaval Vale ¿Y ahora qué? Tendré que Ahora tengo que subir A hablar Con el net No, no Vale Ya está Vale Está el doctor En casa Puerta abierta Oficina encontrada Vamos a Casa del doctor Que no tiene nada Que ver con el doctor Seth ¿Met o net? A ver Dox No sé para qué vale La cantidad de cerebros Que estoy cogiendo De locura No 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 Venga Cállate Caralata Este Menda aquí Mira Yo creo Que Vale Cuando la vaya a necesitar No la voy a tener A machacarlos Estaba vivo En serio Estaba vivo En serio No flipes Hostia Me cago en tu polla Joder No me jodas Pájaros de mierda Mira que son Que asco Chaval Estos Y vendrán más Fijo Que asco Chaval Vale Me he caído ¿Está el doctor en casa? Ahora lo sabremos House of the net Encuentro al doctor net En el pantano Y habla con él Vale Vale Pero Hay que encontrar A Nelly Paraba 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 ¿Dónde estás? Uf Eso me viene De perlas Joder Joder Me cago Es que con el ácido No te dejan ver Luna Una mierda Y vendrá otro Ya verás Si no el tiempo Mi ma... ¿Y este? Impacto crítico Vale Por ahí Qué ataca de este ¡Vamos, tupipostio de la hostia! Vale, el ácido no les hace una polla, es que eres inteligente, te están lanzando ácido y te empiezas disparándole ácido. Entonces tengo que cambiar la característica del escorpión. ¡Fuego siempre, tío! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego desinfecta! ¡El fuego purga! ¡Mira, ahí vienen estos! ¡Hombre! ¡Mima, chaval! ¡Dios mío de mi vida! Vale, vamos a cambiar la característica de... ¡Eh, tengo un punto ahí de...! ¿Y qué meto? Escudo, recuperación de escudo siempre. ¡Lamígero! ¿Y granadas tengo yo algo de aspecto? ¡Oh, no tengo explosivo! Vale, incendiario... Sí, voy a ponerme este. Es más sensato. La carne a la brasa. Ahora... ¡Uf! Tengo un arma. ¡Oh, oh! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Colgado! ¡Hostia, la madre que me parió! ¡Qué movida, loco! ¡El del bidón! ¡Ah! ¡Impacto! ¡Jesús! ¡Váganse por aquí! ¡Ya, Kips! ¡Ya, Kips! ¿Dónde está Ned? ¡Hallows End! ¡Hallows End! Tenía uno que hacía más daño. Pero no tenía tanta... ¡Tanta...! ¡Hostia, no me jodas que vendí el de por cuatro! Mira de donde salen, chaval. ¡Te pide! ¡Que me potan! ¿Y este? ¿Cabezas del Cervez? ¡Mima! ¡Buff! ¡Buff! Pero esto es sin... ¿Dónde? Acabo de escuchar un pavo. Yo voy a coger todos los sesos porque ya verás como el C me va a decir, oye, ¿cuántos has conseguido cantidad de locos de cerebros? Y otro S. ¡Ni más, chaval! ¡Cabeza de cerveza! ¡Ni más! ¡Buah! ¡Cabecean! ¡Te flipas! ¡Oh, qué dolor! Oh, joder Y más bien echado con la cabeza para atrás Este power ¿Me quieres dejar llegar? Podría haberlos matado a los dos Ya tengo cuatro balas de francotiratutti ¿Será que en la casa del doctor fantasma? No sé qué me da Que voy a tener que dar una vuelta del carajo Por nada Por aquí creo que voy bien ¡Venga! ¡Chiquitín! ¡Toma, crédito! ¡Eh! ¡Buah! ¡Colgado! ¡Colgado! ¿Por qué me sale tanta peña? ¡Buah! ¡Ácido! ¡Ácido! Espera, que este se volvió loco ¡Párate, hombre! ¡Mi madre, mi madre, mi madre! ¡No ella! dar mi municio el bien más preciado voy bien por aquí, si holos and mira, ahí viene nota pero no es cuando vienen por detrás no flipes los hermanos tontiecos ay joder ¿dónde tío? no lo veo hasta arrastrado por el suelo ¿por qué no soy capaz de dar la S? madre mía dios mío de mi vida tío toma por culo aseguro ¿y este? otro joder yo creo que aquí o avanzas o te van a salir wow, necesito munición joder, ¿dónde? detrás, ¿verdad? come mierda oh, qué dolor oh, qué dolor estar de fuego ¿qué era? eh, desapareció o la cogí oh, esta es esta, ¿no? más un tiro bueno, podría probarla vamos a pillarla estoy lleno a ver, ¿qué puedo soltar? eh, purrela purrelísima purrelencia es que no he usado no uso lanzacohetes no me los he probado y no me ha gustado un carajo y el sniper este de 300 no tenía uno de mayor nah, venga va voy a pillar esta y como sé que el fuego les jode y es mucho más letal o sea, hace más daño y tiene la cualidad signia no, joder y cojo y cojo eso a ver Dios no, de hecho creo que he soltado este francotirador y me es de puta madre tío a ver a ver si avanzo nada es que mira chaval que bien llevo los tiempos de tiro mima, mima en la chencha munición munición solo quiero munición munición y cerebros mi hermano para llegar a casa del doctor teletube chaval impacto crítico no he usado muy poco la escopeta y el lanzacohetes todavía menos bueno, ahí viene ahí vienen todos de los mongees de los mongees impacto ¡buff! 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 muy bien y sin recargar ¿qué te parece la jugada? hombre, un poco de ayuda hace a tomar por saco loco creo que los cerebros me los dan quizá cuando les doy en la cabeza o no voy a voy a salir de dudas porque joder mucho estoy dando la cachola vale tengo que seguir por aquí y menos mal que no llevan armas pues parece que sí que es cuando le das en la cabeza a ver pues sí solo si le das en la cabeza te salta el cerebro pues joder cago en Dios muchas macalezas estoy dando mi madre tumbas tío tumbas tumbas en serio hay muertos vivientes y me aparece un cementerio de tumbas acto crítico bueno ahí en la cabeza no le di le di en la collega en la diana uff estoy armado hace daño eh ¿dónde está? está arriba même está arriba hay vamos ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Diana! Quédate con... ¡Uy! ¿Y este saltarín? ¡No! 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 ¡Párate! ¡Ah! Me cago en la hostia ¡Otro! ¡No! ¡Joder! ¡Dios mío de mi vida! ¡No! ¡Buah, chaval! ¡No dejan de salir, loco! ¡Bof! ¡Bof! ¡No, no, 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 no! No Joder, chaval Va, vale Dios Mira que estoy enredando, eh Vale, un arma de gratis Ah Es que, no sé Son silenciosos Wow, amazing Spider-Man A ver Que no llego a casa del Tío C Calous Esa entrada ahí sospechosa Buah Menos mal Oh Oh shit Here we go again Mira, míralos, míralos, míralos Míralos, míralos Que no me escupas, cojona El tío guarro Oh 352, eh Yo no sé si Buah, espérate Menos mal que no me tira el puto barril ese de mierda Si me lo llega a tirar, estoy muertísimo Bueno, bueno, bueno 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 Ayúdame Buah Me cago en su puta mierda Me puedes decir por qué están huyendo ahora Joder Por la puta espalda, chaval Es que 352 es la polla, eh De daño Es lo malo de este juego Que hay mil armas con diferentes características Me pone la cabeza como un bombo Vaya, creo que llegamos a casa del Tío C Como no estoy en casa Eh Ya está 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 Johnny el Jappos Le llamaban Ni con las flemas Ni con las Guau Perdón Entreteneros hay Dejenme un par Ganarles lo suyo Te pongo la torreta Para que pude Si vienes a por mí Hombre, claro Estupendo Estupendo Has llegado hasta aquí Voy para abajo Pero me llevará un rato Maniobrar con este trasto Para llegar allí Querrás llenar de plomo A esos solvesesos Que andan medio Arrastrándose Mima, mima Mierda Y no tengo escorpión Voy tan rápido Como estas viejas manos Me permiten Baja ya Puto loco Me van a reventar No puedo correr Buah 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 Ahora no me vengas Con que nunca habías tenido Que esperar En un ascensor manual Durante un ataque zombie Buah Buah No 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 flipes No flipes No flipes No flipes No te creo No te puto creo Me cago en la puta El montaplato se ha caído Se me soltó Yo te subo Espera Buah Que puta locura Que va Es jodido Esto o que Tengo que abrirme el hueco Que no me den Si puedo bajar Con esta chatarra A donde estás Seguro que sales Con vida Si Seguro que si Oiste Me he firmado Buah 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 No me jodas No me jodas Madre mía Chaval No me vengas Con remilgos Y me hagas perder El tiempo Sube ya Mira No me toques Los huevos Son por encima Tío Tiene un chiringuito Ahí montado De puta madre Ya por encima Me metes prisa Para subir El Menda Que burrada El King Kong Con ese Y aún por encima Placa Nota Me encanta esta cosa Súbeme Puerto Y este pavo ¿Por qué no me sube? ¿Qué estás? Invécil Ah Buah Y quedó el cabezamulo Ahí abajo Chaval Ya me puedes dar munición O te apuñalo Bueno Menos de una piedra Lo podría reventar Desde aquí Con dos cojones Tankenstein Cabronazo Su puta madre El Tankenstein Lo voy a matar De una Esto es entre Él y yo Uf La madre Que lo parió Chaval El bicho Se muere Se muere Se muere Se muere Muerte ya Me manchaba Gente Solo quería Que todo el mundo Estuviese bien Yo hice a los zombies Nunca fui tan bueno Como mi hermano Zed Tan auténtico Como la vida misma Ah Que eres hermano De Zed Necesito un trago Estoy ayudando Después de todo Parece que merecía la pena No matarte Bueno Si quieres ayudar Al viejo decrépito Que creó la epidemia Del fin del mundo Tendrás que ir Al antiguo hospital Que hay pasado El cementerio Junto a Jakobskov Necesitas una muestra Del antídoto Que estaba preparando La base es ADN De Ska Ya que no parecen Tener tendencia A vivir tras su muerte Coge una muestra Y llévasela A mi claptrap A la ciudad Ah Casi se me olvidaba La llave de la puerta Del hospital Se perdió hace tiempo Pero hay otra Entrada más tenebrosa Busca una lápida Sin nombre En la playa Mi madreña Gracias por volver Ver a salir Y jugarte El tipo Mientras yo me quedo Aquí sentadito Dando órdenes Estúpidas Era broma Obviamente De ti puedo Prescindir Pues nada Yo creo que lo vamos A dejar aquí Sí Porque Igual La próxima misión Que me mande No sé Si será larga O corta Pero si Si se me alarga Ya para encontrar El Notas Ya me pareció La hostia Sobre todo Por el tema De zombies Porque Joder No dejan de salir Son zombies Salen debajo De la tierra Y más Si pasas Por un cementerio Que esperas Bueno Y el Zunkenstein Este último De locos Sí Lo voy a dejar aquí Como primer capítulo Del DLC De la isla De los zombies Del Dr. Ned Que casualidad Que es hermano Del Dr. Seth Y nada Nos vemos En el siguiente capítulo Espero que os guste Y Se cuidan Toman 5 piezas De fruta Hidrátense bien Hagan ejercicio Sociabilicen Y disfruten Que es lo bueno Lo mejor Lo superior Hasta luego